Silvia Lozano Venegas es empleada y madre soltera de dos alumnos de primaria, uno de cuarto y otro de sexto grado. Al término del ciclo escolar, este 5 de junio, las clases remotas solo le causaron estrés. Explica que no está de acuerdo con que las clases se retomen de manera presencial en agosto, porque llevar a sus hijos a las escuelas sería ponerlos en riesgo, dado que todo el país está en semáforo rojo.